Los stents son dispositivos con forma de muelle que se utilizan para corregir el estrechamiento de las arterias, no solo de las arterias coronarias, sino también de otras arterias y venas del organismo. Los stents, por tanto, se introducen en el interior de un vaso que se ha estrechado para mejorar el flujo de sangre que pasa a su través. Verán que hablamos de diferentes tipos de stents, tanto en tamaño como en diámetro, como que tengan o no un fármaco, y estos stents se utilizan en los pacientes individualizando según las necesidades de cada uno.